Al final, Emile va a mi casa y me dice, si la gente de Barcelona está hablando mucha tontera, te llevo MLM, me dice. Entonces yo le digo, no, tranquilo nomás, que yo no he cometido un pecado. Fue un error, sí, pero no un pecado. Acá todo el mundo cometemos errores. El único perfecto acá es Dios, nomás. Entonces fue un error, sí. Fue un error que lo acepto, como dijo Frickson, el capi, por la demencia. Pero a ellos con Emile siempre he tenido contacto.